En el percance se vieron involucrados dos camiones de volteo que transportaban tierra, un microbus particular y un carro tipo sedán. De acuerdo con la policía, la causa de lo sucedido es una falla en el sistema de frenos en el camión placas C-71970. El conductor del camión y presunto responsable les resultó con lesiones, por lo que fue llevado a un centro asistencial. El percance sucedió a eso de las 11 de la mañana y a esa hora se generó una fila de vehículos por varios kilómetros, la cual se mantuvo por un tiempo a pesar que la policía habilitó rápidamente un carril de esta vía.